Río de tres unidades ¿Dónde podría esperar A que la locura me pase Y todos mis pensamientos Son que tengo que saber Si debo dar otra vuelta O estar nuevamente en mis pies No, 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 no De tanto pesar en el brujo Creo que el amanecer Podrían ser solo dibujos Que van recorriendo mi ser Río de tres unidades ¿Dónde podría esperar A que la locura me pase?